Música 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 Cuando tomabas esa decisión ya estabas excluido de la sociedad, ya la sociedad misma ya te tenía separado. No le interesaba a nadie ningún tipo de ideología ni nada, solamente lo único que hacían era oír música, la música que querían oír. Música Conseguí uno de los amigos que me dio la sangre, yo mismo se les traje a él y me la puse. Música Se inocularon el virus, adquirieron el SIDA y fueron a vivir para allá, pero lógicamente todos murieron muy rápido. Música Eso fue un segundo de horror, un segundo de horror en la historia. Música